Un carolino, un caballero. En mi condición de ex alumno del glorioso Colegio Nacional San Carlos, quiero expresar un saludo personal y, por supuesto, institucional también desde el Congreso de la República al aniversario 196 del plantel de toda la familia bolivariana, de los carolinos de ayer, hoy y siempre. Simón Bolívar es un referente principal de nuestro plantel y los bolivarianos seguimos su pensamiento para seguir construyendo la patria grande. Por supuesto que necesitamos construir una región, un país con prosperidad, con justicia, con equidad. Y los hijos del pueblo que justamente estudian en la institución serán los protagonistas de esta nueva historia que comienza en este Bicentenario. En la persona de la profesora, gran deportista de nuestra región, Teresa Pilco Montes de Oca, quiero transmitir un saludo muy especial de mucho afecto, cariño, respeto y admiración a los directivos, a los profesores, auxiliares de educación, personal administrativo, estudiantes especialmente, de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, de EVA y también a los padres de familia, a toda la comunidad educativa. Un abrazo a la distancia por este aniversario. Que este 7 de agosto sea siempre un gran día como lo fue desde aquel 7 de agosto de 1825. Un abrazo, felicidades, saludos.